No, yo. ¡Jana, no! Espérate, hombre. Por favor, baje arma. El que mató a su papá fue el cabo. Lo que estás diciendo es verdad, yo estaba ahí. Mira, prima, este vato le avisó a mi jefe dónde estaba el cabo y por eso le cayeron a plomazos. ¿Entiende, carajo? Es porque no murió. A ese hijo de perra del cabo le va a tocar muy pronto. Pero este vato no demostró que nos es leal a nosotros. Tranquis, prima, tranquis. Te cagaste, perro.